Muy buenas chavales, sacramelo y estamos en Rainbow Six Extraction Gente, en el día de ayer, justamente el día 9 de agosto, tuvimos un trailer de Rainbow Six Extraction El cual era justamente desde aquí, vale, y voy a dejarlo un momento de fondo para que lo vayáis viendo De hecho vamos a verlo porque es poquito tiempo Hoy vamos a tener un nuevo trailer, vale, en este primer trailer se nos mostraba, como estáis viendo Como un apagón general en todo el planeta Tierra Y luego nos decían esto de Eclipse Vale, hoy nos han mostrado algo bastante, wow, bastante más la verdad De 20 segundos pasamos a un minuto de tiempo Ya sabéis que a nivel de cinemáticas Ubisoft es perfecto, vale O sea, los que no tienen ni marketing en tema de publicidad A nivel de, no tienen ni idea de cómo hacer las cosas para que llegara todo el mundo, vale Porque lo siento mucho, pero siempre lo hacen como el culo En este caso sí que lo hacen bastante bien porque a nivel de cinemáticas son brutales Vamos a verla Aunque, bueno, aunque han sacado el trailer en cuatro tercios, como tal, un cuadrado Da bastante mérito de hecho Pero sí, yo creo que se ha confundido a subir vídeos Porque este vídeo tiene toda la pinta de que sea para Instagram, la verdad Por tema de resolución, ¿sabéis? Mira quién es Se nos presenta ya por fin el personaje de Echo Esto me recordó muchísimo Ah, Stranger Things, eh, pero 100%, vamos, me recordó muchísimo Vale, perfecto, el evento ya tenemos fecha Lo podemos jugar desde el día 11 de agosto Hasta el día 1 de septiembre, vale Son unas dos semanas, como estáis viendo Bueno, esto es por el tema del Friends Play Free De que los amigos juegan gratis Este es el evento de las plataformas Se juega en multipataforma como tal Pero bueno, tendremos por aquí Evento Crisis llamado Eclipse Desde el 11 de agosto, es decir, desde mañana Que traeré vídeos sobre ello Desde mañana hasta el día 1 de septiembre Que serán unas, eh, agosto Pues sí, dos semanitas como tal, ¿no? Bueno, más, de hecho, son una, dos Tres semanas exactas como tal, ¿vale? De hecho, se quedan a un día De haber estado tres meses sin hacer absolutamente nada De no tener ningún tipo de contenido Pero bueno, vamos a verlo de nuevo, gente El tema del trailer Para que ahora sí que os puedo comentar un poquito de cosillas Yo de hecho no tenía ningún tipo de idea No me han hecho Ubisoft Ni una presentación especial Nada, nada De normal sí que lo hacen Pero esta vez no lo han hecho, ¿vale? Estos son imágenes creo que hechas por una C-130 Es decir, por un avión de información O por un, bueno, por un vehículo de información como tal, ¿vale? Y aquí vemos a la gente que lo está controlando todo, ¿vale? Estos son personas del equipo de RIAG A ver, la zona de seguridad que vamos diciendo justamente por aquí Y están viendo todo esto a través de las pantallas De repente empieza a sonar la alarma Todo empieza, como veis, a irse a la perra La verdad Eso Lo típico, toca las pantallitas De hecho, está tocando la pantalla a nivel de, pues eso A nivel de, cambiamos a térmica o cambiamos a tal No sé como cuál es esta Intuyo que esta es la térmica, no sé Están viendo a ver qué es lo que ocurre Pero no ven que ocurre nada del otro mundo De repente, pum, va Algo parece salir del suelo, ¿no? Como veis, desde aquí El epicentro es este Entiendo que esto es una ciudad, ¿no? Porque sí, desde aquí el epicentro, pum Y todo hacia afuera se va apagando, como veis Brutal, ¿eh? Gente, está muy guapo, la verdad Está muy chulo Ahora ya que vemos aquí a los operadores en acción Vemos aquí a Sledge Que vemos con esa pistola con Sledgeador Vemos aquí a Echo Que por fin se nos muestra Esta diría que es Nomad Diría que... Sí, pero aquí vamos a Echo, ¿vale? Con su Drone Joker Justamente colocado en la espalda Y por fin, después de unos tres meses Tenemos... Bueno, después de tres meses Creo que después de más tiempo Tenemos mucho más... Muchos personajes... O sea, un personaje más Y ya vemos aquí de fondo Como en este caso En el centro del huracán De esta tormenta De este lo que sea Pues hay algo, la verdad Porque hay algo que está bajando Yo digo, yo no sé No tengo ni idea ¿Vale? Estas son todas suposiciones que tengo Pero me molaría que lucháramos Contra algún jefe gordo En este evento, la verdad Que no fuera solo el típico evento como tal Sin más de... O sea, hace esto tal y cual No, no Que lucharas contra un jefe Y que digas Hostias Que guapo Y que quiero hacerlo Que sea algo diferente, la verdad Pero como ya sabéis Los eventos crisis Son, digamos, eventos especiales ¿Vale? Que vienen cada tres meses Y que son algo diferente En el anterior tuvimos ese evento Night for... No, Nightmare fog Que era evento pesadilla Niebla de pesadilla ¿Vale? Que era un evento en el que teníamos Pues... Pues... No recuerdo qué cojones era, ¿verdad? Ah, bueno, bueno De hecho podríamos ir a buscarlo Para que os lo veáis Bueno, por aquí de hecho Para que todos lo veamos tranquilamente Vale, vamos por aquí con esto Justamente, bueno Tengo un canal de traction Pero no lo voy a subir aquí Vale, era este Juego de evento crisis Nightmare fog ¿Vale? Que como justo vais a ver por aquí Ah, si era una niebla Que envolvía todo el... Que envolvía todo el... Pues todo el perímetro ¿Vale? Todo el mapa Y solo se quitaba Solo estaba quitado ese perímetro Vamos a meterlo mejor aquí ¿Vale? Solo se quitaba esa niebla Cuando estábamos en un perímetro de seguridad ¿Vale? Igualmente todo era normal Es decir, la niebla de la tía Hacía daño Estaba igual O sea, estaba guay Pero no dejaba de ser Hacer todo lo mismo Y de hecho se convertió en algo bastante absurdo Porque yo por ejemplo En este mismo día Cuando probé todo Con otros compañeros de Ubisoft Eh... Probé todo Pero fue como... Digo, en esta última visión Literalmente Dejo que me consuma La niebla al 100% ¿Vale? Dejo que me consuma la niebla Al 100% ¿Vale? Digamos esto de aquí Como estáis viendo Esto cada vez que iba aumentando Eh... Iba haciendo cosas raras en el ambiente Por ejemplo A ver si alcanzabas el primer... El primer tercio Iban haciéndose... Iban haciéndose como una especie de... De alucinaciones Y luego esas alucinaciones Iban siendo más fuertes Porque se movían Como parecía que te atacaban Tal y cual Y era bastante guapo De hecho, imagina al final Si lo vemos todo Como yo lo tengo... Mira, creo que tengo 32 Vamos a ver este tipo de alucinaciones Que la verdad es que... Te digo, estaba guay Era algo diferente Pero, si que se te lo esperaba Un jefe final Algo que decir Joder, pacho, perdón Algo que decir Eh... Mira, pero eso de ahí Era de mentira ¿Sabéis? Pasé que claro ¿Veis? Eso era de mentira Era una alucinación Pero estaba guapo, tío Estaba asulo Pero lo dicho Me esperaba... ¿Veis? Esto no son reales tampoco ¿Por qué? Porque yo me iba subiendo ese porcentaje Me iba subiendo ese porcentaje De niebla A pesadilla, ¿sabes? Se llamaba como tal así ¿Veis? Esto eran de mentiras Tal y cual Pero molaba mucho Molaba mucho Mira, ¿no? Y si te aprecian la cara Te daban sustos de cuando ¿Veis? Esto era porque me iba subiendo Cada vez más y más ¿Vale? Ese porcentaje se podía ir bajando Con pequeñas dosis De... No recuerdo que era Cuando llegaba al 100% Te quitaba un poco de vida ¿Vale? De hecho, mirá Vamos a verlo justamente por aquí Como a mí me empezó a quitar vida Hasta llegar a... Pues eso Creo que me quedaba en uno de vida ¿Vale? Como veis Yo ya estoy al 100% Yo ya veo cada vez menos Hay cosas que sí que son reales Otras no lo son Pero bueno, igualmente Aunque vaya bajando la vida Me parece bastante fácil el evento ¿Vale? No sé si es porque En PC es más sencillo Por el tema de tecla ratón Y en fin Que somos buenos jugando ¿Vale? Puede ser Pero no lo sé La verdad Vamos a ver para adelante ¿Qué me dice? Mira, cógelo Digo, no, no Voy a comprobar Quiero comprobar todo esto De hecho, vamos a ver para adelante Mira, aquí hay alguno que es verdad Otros son mentiras De hecho, ahí por ejemplo Sí, estos sí que son verdad Igualmente somos unos máquinas Pero bueno, gente Mañana día 11 de agosto Lo jugaremos ¿Vale? De hecho, lo jugaré seguramente En directo Posiblemente Recordad Recordaros que del 15 al 21 Estaremos en directo En mi canal de Twitch Caramelo Oficial ¿Vale? En el cual, pues Espera, vamos a ponerlo Para que sigáis Estaremos dando drops ¿Vale? Vamos a tenerlo justamente por aquí Esto lo puedo quitar ¿Vale? Del 15 al 21 Estaremos dando drops ¿Vale? Este es mi canal Caramelo Oficial Somos actualmente 200, casi 10.000 personas aquí Obviamente no todos vienen a verme Porque eso sería una locura Porque seremos el top 1 del mundo Tal Pero, pero no Gente, lo he dicho ¿Vale? De normal hago directos Casi todos los días Hay días que me tomo de descanso Como por ejemplo Hoy me lo voy a tomar Bueno, anteriormente Me lo voy a tomar de descanso De directos Porque realmente lo que voy a hacer Es grabar mucho ¿El por qué? Porque como voy a estar del 15 al 21 Con el tema de los drops Voy a estar desde bien temprano Por la mañana De hecho voy a estar desde Las 10 de la mañana Hasta las 8 de la tarde ¿Vale? Con todo esto Así que obviamente Pues tendré que hacer cosas Antes de todo eso ¿Vale? Pero bueno Gente, lo he dicho Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor A ver que tal está este evento Tiene buena pinta Siempre lista Así a primera vista Pero bueno Nos vemos Mañana que más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo